Bueno, en términos generales, pues yo creo que ha sido bueno hasta el momento en lo personal y sobre todo para el equipo, que es lo más importante, siempre lo he dicho. Pero nada, como yo he comentado, no hemos ganado todavía nada, tenemos que seguir trabajando y para terminar en los primeros cuatro lugares y celebrar bien la concachón. Y se viene nuevamente esta semana de muchos partidos, ¿no? En el tema de que se van visitando a la América, un partido muy fuerte en el Estadio Azteca y posteriormente se viene nuevamente la participación en Compae Champions. ¿Cómo visualizan ustedes esta semana? Digo, nosotros tenemos una ventaja que tenemos un equipo muy completo que si no juega uno puede jugar otro en la posición y lo hace igual o mejor. Entonces, por esa parte yo creo que estamos tranquilos, pero sí ocupados en salir bien en las dos competiciones. Bueno, una última pregunta de mi parte. ¿Ha iniciado este proceso con Diego Boca? Tú poco a poco, bueno, has ganado sus minutos con vos. Se ha hablado mucho de ti en este torneo. ¿Te ilusiona en algún momento ser tomado en cuenta por el entrenador de la institución nacional? Bueno, sí, pues desde niño aquí no le ilusiona estar en selección, pero estoy concentrado en el día a día, en el partido a partido y si viene, pues qué mejor. Gracias. 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 Iván, Omar Roselera de Liza Martínez de La Poderosa. Iván, ¿cómo describes tú a León? Este León que, como bien lo comentamos ahorita, buscará el top 4 de la tabla general. Oye, el segundo. ¿Cómo define esto a este equipo? Si te entiendes, yo describe cómo juega, el estilo, qué es lo que busca. Y te lo pregunto porque, Maricela, que hemos visto como caras distintas, ¿no? A veces se juega bastante bien, completa las 3G que lo llamamos. A veces el partido se cuesta complicado, pesadón y se gana también como el último. ¿Tú cómo definirías el estilo de este León? Bueno, tienes que tener en cuenta que ya ningún partido es fácil, ¿no? Entonces, lo único que yo creo que sí no hemos negociado y queremos transmitir es que nunca dejamos de correr esos. Y ser intensos para defender y también para atacar siempre. Nosotros buscamos eso, ¿no? Atacar por las dos bandas, o sea, ser ofensivos. Y a veces el equipo rival también pone posición. Entonces, es normal que de repente, como pasó con Mazatlán, que fue difícil, es normal que pase de repente. Pero este equipo siempre busca jugar bien y correr. Perfecto. Oye, Iván, el partido contra América es literal defender el subligato. América buscará recuperarlo. Este juego es el clásico que el jugador no se quiere para ver por nada del mundo. América viste, sabes que están viendo más personas. ¿Qué se siente enfrentar la meta? Ya lo hemos hecho hoy en este varias ocasiones. Pero ahora con el León y con el subliderante de disputa, Iván. Sí, bueno, sobre todo eso es lo más importante, ¿no? Es mantenerse en segundo lugar de la tabla y alejarnos un poco de los que vienen atrás. Entonces, es lo más importante. Y como dices, es un partido bonito porque es en el estado de Stengler contra un gran equipo con América. Entonces, ahora nos puede ir bien. Una última de mi parte. Hablabas de lo que tienen un plantel muy complejo. Este, ¿quién tiene el rol del equipo? ¿América o León por hombre por hombre igual? No, pues, la verdad, yo lo veo muy parejo. Cualquiera que te diga, yo creo que sería la respuesta correcta, ¿no? Pero igual por ahí América, por, no sé, el presupuesto me parece, por ahí puede ser, no lo plantearé en ese sentido, pero nosotros no nos quedamos atrás. ¿Es revancha para ti porque ahí estuviste en saldo especial? No revancha, sí especial, pues, yo salí de las fuerzas básicas, pero revancha en sí no, pero sí es un partido especial. Gracias, Monta. Monta. Monta, Monta, preguntarte cómo te sientes físicamente y alímicamente, sabiendo que vienen de un mes y en saldo de un mes de muchos partidos. Pues bien, bien, la verdad, no sé, con confianza sobre todo porque hemos venido ganando, nos han salido las cosas, entonces mantener el mismo ritmo y el mismo camino. El profe que ha platicado con ustedes, sabemos que vienen con buen estado límico, pero ¿qué han platicado con el profe que les han dicho durante el año? Y eso, que hay que seguir trabajando, como ya lo comenté, que no hemos ganado nada, entonces que tenemos que seguir por la misma línea. Gracias, Fabrizio. Gracias, Pollo. Iván, buenos días. Fabrizio Fuentes para Colombia Osnón. Tras las ausencias que tuvieron contra Mazatlán y ahora se viene un equipo fuerte e importante como el América, ¿cómo has visto la cuestión colectiva en el equipo? Bueno, la verdad, es que no hemos entrenado, o ¿a qué te refieres? En el juego colectivo. ¿Cómo? En el juego colectivo. Y bueno, yo creo que los resultados hablan por sí solos, ¿no? Hemos, como le comentaba, a veces jugando mejor, a veces jugando peor, pero hemos sacado los resultados, contra Santos jugamos muy bien como equipo, y cuando se complica un poco la cosa, nos unimos y hemos sacado los resultados, entonces yo creo que bien. ¿Y cuál es el trabajo que se está realizando para sacar los tres puntos en el Azteca? Bueno, ¿qué digo? Pues el trabajo del día ayer. Es que, a lo menos, hoy es como el primer día de la semana para trabajar el partido, entonces no te, o sea, no te sabría decir eso, pero, pues, el trabajo. Bueno, y en lo particular, ¿qué tanto te ha pedido por finico? Bueno, eso, digo, desde lo que hemos trabajado con Puebla, ya lo conozco, sé lo que me va a pedir, entonces, trato de hacer lo mejor posible y, bueno, técnicamente, no sé lo que hago mucho con Mena, de que él va por fuera, yo por adentro, y a la hora de defender, pararme como lateral y hacer lo que me pides. Gracias, Iván, buen día. Hablando un poquito de tus características de un lateral, de un carrilero, yo creo que moderno, a nivel mundial, hoy los laterales tienen esa proyección, sobre todo la noción defensiva, pero también a la hora de desprenderse saben muy bien cómo atacar. Platícanos un poquito de cómo te has sentido, tú en lo personal, hasta el momento, tu participación con Leo, porque hemos visto incluso, tenerte mucha confianza hasta para hacer jugadas, este, de sexto año, como le llaman. Háblanos de la confianza que tienes y hoy en día te lo preguntaba ahorita, Julieta, de lo de la selección, porque va iniciando un nuevo proceso rumbo al 2026 y hoy habría que levantar la mano, no, me van acaparando ese reflector como un jugador que ha dado muy buenas estadísticas, pero sobre todo levantando la mano con una buena calidad. Hablamos un poquito de cómo te sientes y tu característica de un lateral o carrilero de esos modernos. Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con que yo jugaba un poco más adelante, desde las puestas básicas y todo eso, entonces, o sea, yo la capacidad ofensiva la tengo desde que empecé a jugar y, obviamente, irse adaptando, ¿no?, a lo que, digo, si uno quiere jugar, en donde lo pongan. Y, bueno, me he ido adaptando a la posición y he aprendido a, no sé, a marcar en el área, todo eso, a defender y a la hora de atacar, pues, además, con el equipo que tenemos me ayuda mucho, me dejan en buena posición para atacar y todo, entonces, yo creo que me ayuda mucho el sistema de juego, sobre todo. Sí, la diferencia, sobre todo, de lo que estaban mostrando antes de llegar a León y ahora con León, el propio Nico decía que él te conoce, por eso te trae a León. Oye, me imagino que el club está allá pretendiendo comprar tu carta, o sea, sabes algo, tú te quieres quedar a León, es tu objetivo, León ha sido el momento más brillante, van 12 jornadas y tu carrera a tus 25, 26 años va creciendo en este momento. ¿Cuál es tu sentido en ese aspecto? Tienes que dar a León, se lo dejas en manos de los directivos, pero me imagino, sabiendo de cómo va tu carrera en León, quisieras seguir así de este modo, ¿no? Sí, claro, bueno, como dices, eso ya es tema de directiva, de representante, de todo eso, pero lo que sí, yo creo que está muy claro, es que ya estoy muy a gusto aquí, me gusta mucho, ya lo he comentado, el estadio, cómo me recibió la afición, el equipo, todo. Yo la verdad que estoy muy contento aquí, pero como te digo, eso ya es cuestión de la directiva y de todos los temas que yo no veo, pero la verdad que estoy muy feliz aquí. Gracias. Gracias. ¿Nadie más? Díselo, Juan, más correcto de Besteca, que nos puedas platicar un poco el aprendizaje que tuviste después de salir de América, de pasar por la realidad de ascenso, el Zacatepec, ¿qué tanto te ayudó para hoy formar tu carrera, para consolidar la cabeza, para el aprendizaje? ¿Cuál fue el que tuviste después de un equipo importante y pasar a la realidad de ascenso? Sí, pues, digo, en todos los lados que esto he aprendido un poco de cada lugar, pero sí, fue un cambio importante, ¿no? Porque pasar de estar en un equipo grande de México, que, pues, en instalaciones y en todo eso, está muy bien, a pasar a un equipo de ascenso que, la verdad que me trataba muy bien y todo, pero, pues, tenía sus limitaciones, me hizo aprender mucho y aprendí mucho de los jugadores que estaban ahí, conocía a muchos jugadores que me enseñaban muchas cosas, entonces, le daba mucho el paso por Zacatepec, por Mazatlán y, te digo, cada uno de los equipos que he estado aprendido. Hoy es una de tus mejores torneos, Leo, quizá puede ser el mejor que has tenido en tu carrera en Madrid. Sí, bueno, sobre todo, yo creo, con más constancia en el nivel de juego, ¿no? En la producción, en todo eso, pues, yo creo que ha sido el mejor.